La crisis del coronavirus podría recrudecer otra epidemia que arrasa a América Latina desde hace décadas, la violencia. Así lo resaltó Frank Mora, director del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Vamos a ver brotes de violencia donde es probable que vamos a ver el resultado de hasta más altos niveles de violencia y de inseguridad en los países más desamparados, más pobres, más desiguales, más imaginados. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en esta región habita un 8% de la población mundial y se registra el 37% de los homicidios de todo el planeta, lo cual se traduce en más de 2.500.000 personas asesinadas violentamente en las últimas dos décadas. Ya en sectores importantes de la sociedad, en Chile, en México, etcétera, que los militares están siendo desplegados. Y por cierto, desplegados no para controlar solo la violencia, sino para llenar el vacío que existe en el sector de salud pública, ofreciendo sus hospitales. Para Mora, existe un escenario complejo de violencia al que ahora se le suma la desesperación de los ciudadanos, el desempleo y la incapacidad de los gobiernos de América Latina para responder a las necesidades de la gente ante la pandemia del COVID-19. Tampoco creo que hay un plan, hay una visión estratégica, yo creo que hay una reacción ad hoc, hay una orientación reactiva a la crisis del coronavirus. El tráfico de drogas, la extorsión, el crimen organizado y la impunidad, señala el experto, oscurecen el mapa latinoamericano, donde se encuentran 43 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.